Siento la felicidad más grande que pudiera tener Un hombre que ha pasado tristeza y desengaño Que eso se debe a una bella chica que hoy encontré Y estoy enamorado, puedo estar equivocado Pero algo llama en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Pues tiene una foto que me tiene al borde De perder la paciencia, saben cómo le dicen Siento la felicidad más grande que pudiera tener Un hombre que ha pasado tristeza y desengaño Que eso se debe a una bella chica que hoy encontré Y estoy enamorado, puedo estar equivocado Pero algo llama en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Pues tiene una foto que me tiene al borde De perder la paciencia, saben cómo le dicen La tremenda Pero algo llama en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Es un amor que me acaba la paciencia Pero tengo una bella chica que la llame por su nombre Que eso se debe a un bella chica que la llame por su nombre Y yo te oigo, dicen Que eso se debe a un bella chica que la llame por su nombre Y yo te oigo, dicen Pero tiene venta Pero tiene venta La tremenda Mira Ahí tiene venta por aquí Ahí tiene venta por allá Y es una foto que me acaba la paciencia Y yo no lo puedo evitar Dice el amor que me acaba la paciencia Dice Pero tiene venta La tremenda Dice Todo el mundo la conoce No te vayas a equivocar Porque esa foto que yo tené Hay que saberlo llevar Es un amor que me acaba la paciencia Y yo te oigo, mira Pero tiene venta La tremenda Dice Tremenda chica La que he encontrado Yo no lo niego, yo te voy a estar enamorado Agua Dale de su bella, dice Cataluña ¿Qué cosa? Ahí no va Y yo te oigo ahora, dice Mira ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Hoy lo tiene venta La tremenda Ella camina con swing, swing Ella camina al lado y ha curado Pero tiene venta La tremenda Y yo te oigo, mira Y yo me voy, sí, sí Yo me voy Y yo me voy, fella contigo Pero tiene venta La tremenda Y por eso dice Y por eso dice Ya me voy Dice Que no tiene venta La tremenda Y mira como dice De eso te llamo Guayalo, guayalo Que no tiene venta ¿Qué cosa? La tremenda Si no te veas Que no te veas Si no te veas Me tiene amarrado, me tiene moñado Ella camina por la que, pa' qué, pa' qué me voy a complicar ¿Qué cosa? Si no se pierda Dice Me tiene amarrado, me tiene moñado Ah, ella camina por la punta y el pie Ella camina pero chévere Y esa mulata es lo que tiene Un tremendo verde verde ¿Cómo? Pa' qué, pa' qué Pa' qué me voy a complicar Dice, pa' qué, pa' qué Si no se pierda ¿Qué cosa? Me tiene amarrado, me tiene moñado Y dice Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si no se pierda Dice Me tiene amarrado, me tiene moñado Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si no se pierda ¿Qué cosa? Me tiene amarrado, me tiene moñado Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si no se pierda Y dice Me tiene amarrado Digo, yells mira, dice De la pintura, breve, junte Si es una secreta Che cosa Tiene la mano Oye, dice Si es una secreta De la pintura, simplemente Y dice De la pintura, vaya Digo, dale Digo, dale Si es una secreta Che cosa ¿Qué dice? ¿Qué das vote? Chico Chico Camina Si no te ves Oye el ojo Me tira la mano Me tira la mano ¿Qué cosa? Ahí nada más Si no te ves Me tira la mano Me tira la mano Ahí nada más Querían y señores Yo quiero saber una cosa La peruana ¿Dónde está la peruana? Mano arriba la peruana Las ojeras Mano arriba ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Oye, ¿cómo hay soltera, Lachi? ¿Cómo hay soltera? ¿Cómo hay soltera? Mira, vamos a hacer una cosa Yo quiero dos peruanas Allá arriba Dos solteras Dos solteras Allá arriba Dos solteras Vamos Dos solteras Vamos Vamos Haga vuelta Vamos Vamos Dos solteras Dos solteras Dos solteras Dos solteras Para que bailen Con el francón Vámonos Seguridad Bueno Escucha como dice el coro Dice, mira Esta peruana Caballero Tiene bongo Tiene bongo Tiene bongo Tiene bongo Tiene bongo Y también Tiene calle Más dura Más linda Más nene Dicen Más nene Más nene Y como te dicen El coro, agua, cuantas triple M aquí, todas las triple M con la mano arriba, la que se siente linda Mira, papi, ellas van a hacer el pasillo de abajo, nosotros vamos a hacerla aquí arriba Así, vamos a hacerlo así entonces, vamos a hacerlo así Mira, nosotros tenemos un pasillo, que está pegado en Latinoamérica completa Así, mira vamos a ponernos de lado, vamos a ponernos de lado, de lado Te laito, te laito Si le gusta a Lazarito Te laito Si le gusta a Lazarito Te laito, te laito Si le gusta a Lazarito Te laito A Ana Zairto Y ahora dice Con la punta al pie, con la punta al pie Cómo se le hace, mira, atenta pa' acá Dice, mira Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Cuando quieras, chau 1, 2, 3 Dice Ahí, la mano Dice La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ahí, la mano Ahí, la mano Fue un castigo, na' más Ahí, na' más Mira Por eso esa peruana Esa peruana que está linda Caballero, la peruana linda Las que se sientan lindas, mano arriba Ahí, na' más Yo le dije, mira Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si la atreventa Me tiene amarrado, me tiene moñado Dice Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si la atreventa ¿Qué cosa? Me tiene amarrado, me tiene moñado Dice Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua que hacia afuera Si la atreventa Me tiene Y yo te digo, mira Me tiene Mira Un, dos, tres, camina Y cómo dice Me tiene 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 Ahí, na' más Y yo te digo, dice Me tiene Me tiene Y yo te digo, dice Me tiene Me tiene Dos, tres Si la atreventa ¿Qué cosa? Me tiene Amarrado, me tiene Tiene Tira, tira Tira ¿Qué cosa? Dice Me tiene Me tiene Amarrado, me tiene Me tiene ¡Ay, yo! De perrito, de río, de púas, ¡Ve! Si la atreventa ¿Qué cosa? Me tiene Amarrado, me tiene Amarrado, me tiene ¡Ay, nada más! La Tremenda Mami El Seguro Dice ¡Ayúdame!